La propuesta viene en particular desde una articulación que se está llevando adelante desde el área de Economía Social de acá de la Secretaría de Extensión, en particular con la Fundación Social Río Cuarto, que también tiene el área de Economía Social, y ellos nos habían planteado empezar a trabajar en conjunto con un ámbito de comercialización, en este caso de artesanos, que tiene que ver con lo que se constituye en el proyecto como Feria Rodante. Ellos estaban participando en distintos puntos de la ciudad y nos traen la propuesta de si un día de la semana podían estar participando dentro del campus universitario, a lo que nosotros contestamos que sí, por supuesto. Y de este diálogo se dio que se pudiera materializar a partir de este año ya de manera más formal la participación de la Feria Rodante dentro del campus de la universidad, ahí frente al comedor. Estamos trabajando también con la Fundación Social en la creación de un convenio marco y un protocolo de trabajo para poder avanzar, no solo en este proyecto en particular de la Feria Rodante, sino empezar a complementarnos desde otros proyectos en donde tenemos puntos en común para profundizar en este caso todo lo referido a lo que es la Economía Social. ¿Cuáles podrían ser algunos de esos proyectos? Bueno, otro de los proyectos que estamos trabajando, ellos tienen un proyecto que se llama Promotores Agroecológicos, y de acá de la universidad nosotros tenemos el Centro Cultural Agroecológico, en el cual también estamos viendo cómo poder complementarnos para ayudar al trabajo y el desarrollo de las huertas familiares, en este caso, que ya no son huertas comunitarias, sino son huertas familiares. Y después estamos viendo cómo podemos articular ya específicamente con el ámbito del cooperativismo, a través de, bueno, la Secretaría participa de la Mesa del Cooperativismo, donde hay otras instituciones que están participando, bueno, entre ellas está el Banco CREICOP, está la Federación de Cooperativas de Trabajo, bueno, la Universidad, y nosotros estamos invitando a que la Municipalidad se sume a este ámbito de trabajo, bueno, justamente para fortalecer el desarrollo del cooperativismo en la ciudad, ¿no es cierto?